Desde la mañana de este martes, los más de 692 mil alumnos que conforman la matrícula escolar de nivel básico en Baja California pudieron iniciar clases, luego de que autoridades del gobierno del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llegaran a un acuerdo para dar fin al paro laboral, convocado el pasado lunes por las secciones 2 y 37 de la mencionada agrupación sindical. El gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid, informó que parte de esos acuerdos fue el empate de criterios de interpretación de la recién aprobada Ley General de Servicio Profesional Docente. Revisar conjuntamente y empatar criterios sobre la interpretación de la ley que cada uno le damos. Y esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque lo que yo he estado viendo es una interpretación en ocasiones articuladas distinta a la que pudiéramos nosotros considerar. Por su parte, la secretaria de Educación en la entidad, María de Rosario Rodríguez Rubio, señaló que también se acordó la revisión del proyecto de ley de pensiones de Liste Cali y resolver el rezago histórico que existe en materia de jubilaciones y pensiones. En la otra parte, hemos coincidido que aquí lo que tenemos que buscar es el cómo sí para precisamente apoyar a los maestros y maestras y sobre todo darle certidumbre jurídica a todo lo que tiene que ver con la reforma para que precisamente ellos y nosotros sigamos transitando. Es parte de la mesa. Hoy empezamos ya las clases, hoy están todos los maestros y maestras, así como los alumnos trabajando. En lo interno seguiremos precisamente con la organización para ir desahogando los temas continuamente. Desde la noche de lunes, tanto el sistema educativo estatal a través de los inspectores de zona y las dos secciones del centro en el estado giraron instrucciones para que en los 2.839 planteles de educación básica en toda la entidad se reanudaran clases y con ello dar inicio formal al ciclo escolar 2014-2015. Con imágenes de Alberto Portela, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.